Probablemente las notaciones no pueden ser positivas porque al final estamos tirando muchos puntos aquí en casa, no estamos terminando de salir lo que buscamos, pero bueno, al final dentro de la plantilla de confianza, confiamos en los que estamos de puertas para adentro, en todo, en todo el cuerpo técnico como los jugadores que formamos estos, sabemos que somos capaces de hacer las cosas bien, de dar la vuelta a la situación y de estar donde debemos estar. Probablemente entendemos que la gente no esté contenta, que la afición esté un poco disgustada con nosotros, es normal, no podemos obviar una cosa que es así. Pero bueno, yo estoy seguro que al final las cosas van a ir bien, que vamos a conseguir dar mucha alegría, que vamos a conseguir que haya un unión entre el equipo y la afición que nos haga sumar muchos puntos. Dos partidos, dos partidos sirios a la cuara de casa, pero frente a dos rivales que de momento están en la misma zona que nosotros, una buena oportunidad para romper esa racha y intentar salir de ahí. Sí, somos rivales que en teoría ahora mismo están en nuestro nivel, por decirlo de una manera, y bueno, son dos partidos fuera, pero es verdad que fuera de casa el equipo sí se ha funcionado, se ha visto que el equipo fuera de casa suma otros puntos, cada vez que hemos salido fuera hemos competido bien, hemos hecho buenos partidos y tanto en Copa como en Y bueno, quizás a lo mejor no puede venir en alguna parte bien estos dos partidos para intentar sumar esos tres puntos, venir aquí a la ruta después y dar la alegría a la afición que obviamente se aprecia. Gracias. Bueno. Decía algo, es una contenida importante estos dos partidos. ¿Nos dais algo de presión extra después de la última derrota? A ver, yo no diría que el equipo no da presión, obviamente diría que el equipo tiene una autoexigencia muy alta, obviamente por los jugadores que formamos la plantilla, y es jodido vernos como estamos, ¿no? A nadie le gusta verte ahí porque sabemos de lo que somos capaces y de lo que no estamos haciendo. Sabemos que estamos haciendo muchas cosas mal, muchísimas, y eso no lo podemos consentir. Realmente son fallos que tenemos que eliminarnos, tenemos que decir esto es así y tenemos que corregirlos ya. Hemos tirado ya, pienso, demasiadas jornadas, sobre todo aquí en la ruta, como ya he dicho, y el equipo tiene que dar la cara y tiene que dar un paso adelante y como he dicho, tenemos una oportunidad increíble para sacar estos dos partidos. Empezamos el domingo en Langreo y no tenemos otra mentalidad que nos queda traer los tres puntos. ¿En el plano personal que tal te encuentras? En el plano de temporada entraban los goles, al principio también, y me parece que ahora vivís un poco de los goles de los delanteros y la rachada está un poco negativa en ese sentido. Bueno, personalmente yo estoy bien, estoy a gusto en el club, estoy a gusto dentro del vestuario, estoy bien, y es verdad que, bueno, ahora quizás los goles no me están entrando, la participación que estoy teniendo es menor, pero bueno, mientras el que esté jugando, como en este caso está jugando el tuve, este cumple, el que está metiendo goles, yo me voy a alegrar obviamente. Esto es una competición de puertas para adentro, tenemos que estar todos juntos, pues el que juegue hay que darle la mano, hay que ayudarlo, hay que apoyarle y al final lo que hay que hacer es eso. Si uno juega y lo hace mejor que el otro, pues perfecto, aquí sumamos todos. Cuando te llegue la oportunidad, que seguro que llegará al final, es una temporada muy larga, pues cuando me llegue la oportunidad tendré que darlo todo, tendré que dar lo mejor de mí para intentar llegar con el costo de algo. Muchas gracias. Que me cae todo buen día. Bueno, pues preparando el partido del domingo, la verdad es que ha sido una semana como siempre que se pierde, un inicio duro, de caras largas, de un poco reflexionar sobre lo sucedido, pero a partir de mitad de semana del miércoles, pues ya con otra cara, intentando revertir la situación, intentando trabajar si cabe más, y preparar el partido lo mejor posible para volvernos de Asturias con los tres puntos. A partir de temporada, de los contextos diferentes que habéis encontrado durante la temporada fuera de casa, otro diferente es el de este fin de semana, donde es particular en el Andréo, no se puede preparar el partido. Bueno, como tú dices, un contexto totalmente distinto a lo que estamos habituados, un contexto distinto también a aquella que había sido nuestra primera jornada fuera de casa, que fue el Aredo, en el que sí que fuimos a un campo de hierro artificial, pero de unas dimensiones distintas y un estado distinto. En este caso, el campo es de buenas dimensiones, es grande, pero el terreno es algo totalmente distinto, el bote es distinto, el tipo de rival que hay delante también es distinto, porque es un equipo que quiere tener la pelota, que tiene mucha movilidad, que intenta hacerse dueño de la pelota y de generar opciones a partir de ella. Y bueno, pues lo hemos preparado siguiendo lo que es nuestra base de la idea del juego, pero evidentemente metiendo ciertos matices, sobre todo centrándonos en lo que hasta la fecha nos está penalizando. Intentando buscar soluciones, intentando meter variantes para llegar a ese equilibrio de generar ocasiones, pero también que nos generen poco, por lo único que nos genera que no acabe el gol y es un poco lo que ha sido la semana. Indicaba antes Pana y Puncido que fuera de casa el equipo reina un alto nivel, con independencia de los contextos en los que os habéis encontrado. ¿Sentís un poco de alineado mejor por jugar fuera de la ruta y que no haya esa presión de reunir ante la final? Bueno, en realidad es que los números así lo dicen, pero yo lo digo siempre, yo prefiero jugar en casa todos los fines de semana, por el campo que tenemos, por que es nuestra casa a fin y al cabo, si es cierto que es algo que estamos arrastrando desde la temporada pasada, que no somos capaces de competir igual en casa, pero bueno, dentro de la situación en la que estamos viendo los números y aferrándonos un poco a eso, pues bueno, a lo mejor las dos próximas jornadas que son fuera, pues es algo, los datos, digo, de la competitividad del equipo fuera del ruta, pues es algo positivo y a tener en cuenta. Viendo un poco también el rival, ya no sé qué partido esperas allí, ellos quieren tener mucho la presión, también vosotros, va a ser una lucha de posesiones, y teniendo en cuenta cómo estáis y con las ausencias de bajas, de sanciones, el hecho de que pueda entrar a lo mejor medio centro o de central, también nos podrías dar la razón de tener un hombre más, también con capacidad para tener valor. Sí, claro, yo sé lo que nosotros opinamos y sabemos del equipo rival, que es un poco lo que tú acabas de decir y lo que os comenté antes, que es un equipo que pese a no haber iniciado bien, y sobre todo en casa, pues de no tener tampoco los resultados positivos, se asemeja mucho a nosotros en eso, es un equipo que propone, es un equipo que tiene unidad de jugador muy parecida a nosotros, que tiene mucha movilidad, que quiere tener la pelota, ellos también saben que nosotros somos así, pero claro, yo el otro día al terminar el partido también dije que si yo fuera entrenador del equipo rival, sería lo que nos están haciendo los equipos, a lo mejor pues esperar el error, juntarnos, hacernos fuertes defensivamente, porque al final el Zamora está cometiendo errores muy de bulto, por decirlo así, y que se están repitiendo con el paso de las semanas, entonces yo sé la idea que nosotros tenemos yendo allí, no sé la idea que tendrá el entrenador rival, si va a cambiar algo, si va a esperar o va a querer seguir en la línea, yo entiendo que jugando en casa, y un poco viendo lo que llevan haciendo en las jornadas anteriores, pues que seguirá con la misma idea, igual que nosotros vamos a seguir con nuestra idea, pero con ciertos matices en ciertos momentos del juego, que creemos que es lo que ahora mismo nos toca. A ver, romperás a alguien, no sé si a Javi Duro, si... No, Javi Duro no, perdemos a Pereiro ya por sanción, pero estamos ahí a ver como el entrenamiento de mañana manuviana, a ver si podría estar o no, vamos a ver que nos dicen los servicios médicos después del entrenamiento de mañana, porque tampoco queremos forzar, y sobre todo porque lo demás no es una lesión muscular, y el cambio de superficie pues también puede ser contraproducente, entonces vamos a meditarlo bien, vamos a decidir después del entrenamiento de mañana, ya he hecho alguna cosa hoy con el grupo, las sensaciones son buenas, pero bueno, vamos a esperar a mañana, y en principio pues es la única duda que tenemos. O sea, ¿Javi no recuperas? No, 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 Javi no, Javi no, la única duda de si estaría o no, recuperaríamos sería Manuviana. Con esos miembros, y según el planteamiento del partido que has expuesto, que esperas, será tan importante como parece finalmente corregir la presión después de perdida de balón, recuperar rápido, ese debe que a lo mejor te quise la primera joven en las primeras formadas, y que hay que dar un pasito más. Sí, evidentemente nos centramos muchas veces en que no hacemos goles en la fase ofensiva, o que recibimos goles muy fáciles en fase defensiva, pero entre medias hay dos momentos en el que pasas de detener la pelota y querer hacer lo que quieres hacer, a perderla y de perderla, o poder recuperarla a querer atacar, que yo creo que son los momentos clave dentro de este deporte, donde aparecen los espacios y donde aparecen los errores, muchas veces por estar mal posicionados, otras veces por ejecución de un pase, por ejecución de una acción técnica X. El equipo nosotros dentro de la idea ofensiva que tenemos, sí es cierto que el paso siguiente en la pérdida es apretar, en ciertos momentos y en ciertos partidos el equipo no ha estado bien en esa situación, evidentemente lo hemos analizado, lo hemos trabajado, pero hay varias maneras de afrontar eso, una es estar más arropados y otra es no cometer esos errores, entonces estamos trabajando en esas dos situaciones, porque al final el partido dura 90 minutos, hay momentos en los que podrás estar más arropados, hay momentos en los que por distintos contextos o cosas que vayan sucediendo cuando te vas a exponer más o no y a partir de ahí las decisiones que podamos tomar. Esto es, si tú empiezas ganando, como por ejemplo está pasando a los rivales cada vez que vienen a la ruta en los 15 primeros minutos, seguramente no te expongas tanto y eso hace que en el momento de la pérdida tengas más gente por detrás de la pelota, si tú empiezas perdiendo, como nos está pasando en la ruta en los 15 primeros minutos, hace que tengas que exponerte más para intentar empatar, eso hace que des un paso adelante, que también te desestrutures un poco más, y ya no te digo nada si juegas con uno o menos, entonces al final hay que llegar a ese equilibrio entre lo que queremos hacer cuando tenemos la pelota, lo que queremos hacer cuando no la tenemos, y de ahí vienen esas fases de o presión tras pérdida o no presión tras pérdida y meterte atrás. En ese paso adelante que queréis dar, el conocimiento práctico y la experiencia es un grado, supongo que como la contestación del otro día será la turno para que los veteranos tiren del cargo. Bueno, es una de las opciones evidentemente, así lo dije el otro día al terminar el partido y también lo sigo manteniendo y luego lo seguimos pensando, lo que pasa que al final no solo nos referimos a veteranos en la edad, al igual que a la hora de confeccionar un once o incluso la convocatoria, o no es que nosotros cuando vayamos a preparar un partido llevemos ya los cambios metidos en la cabeza y ya estén hechos desde el sábado a la noche, sino que siempre nos intentamos adelantar a los diferentes contextos que se pueden dar, de ahí la convocatoria que hacemos y los jugadores que llevamos. No tenemos por qué jugar con once veteranos, siempre va a haber jugadores que yo creo que no son veteranos, entre comillas, que están haciéndolo bien, que están dando buen rendimiento, o que a lo mejor hasta la fecha no han tenido tanto protagonismo y ahora viéndolos entrenar y viendo un poco cómo está la situación pues que están dando ese paso adelante y también hay que darles paso y hay que dejar que el equipo o que ellos a nivel individual también demuestren que están al nivel, que tienen ganas de sacar esto adelante y entre ese compendio de jugadores que están entrenando bien y que están, bueno, no derribando la puerta, pero sí petando fuerte, junto con esos veteranos que creemos que tienen que un poco asumir, pues sacar el once. Ya, bueno, en una ocasión, bueno, en bastantes ocasiones has comentado que el Zamora siempre es el equipo que tiene la primera ocasión y que al final cuando se hacen gol el equipo en confianza se va. No sé si esta semana que está bajado, si habéis hecho cambiar o si la clave del partido puede ser en renunciar entre comillas a ese estilo de juego que propone Zamora para cerrar el equipo atrás e ir ganando en confianza por el paso de los minutos y recuperar esa idea. Bueno, nosotros después de los partidos siempre lo analizamos, evidentemente. Una de las primeras cosas que hacemos es ver el partido y cortarlo en situaciones ofensivas, situaciones defensivas. Nosotros por nuestra idea de juego, yo por mi idea de juego, siempre que hago un análisis post-partido siempre tiene que haber, o debería haber, más duración de minutaje nosotros con balón queriendo atacar que en fase defensiva. Eso sigue siendo así. Por detrás en el marcador, como hombre menos, siempre que hacemos los post-partidos siempre tenemos un paquete de minutajes, de ataques del equipo mayor que en la fase defensiva. Y la media está en torno a... dura un partido, 90 minutos, pero de tiempo real. Balón en juego en torno a 52-54 minutos en esta competición. Segunda ref es lo que dura. A partir de ahí, si vas bajando a categorías, dura menos un partido. De 52 minutos estamos sacando una media de entre 24 y 26 minutos. Zamora con balón, saques de portería, inicio, operación, finalización, lo que sea. Y no hemos sacado, aún hasta la fecha, más de 17 minutos en fase defensiva. Bien sea saque de portería, avanzado, plegado o repregado. Lo que nos está penalizando, evidentemente, es llegar a un equilibrio entre esos 26 minutos de fase ofensiva que saques rédito y que hagas goles y esos 16 minutos que estás sin balón de 54 que no te encajen o que no te metan tres goles. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sale a un gol cada cinco minutos. Entonces, a partir de ahí, nosotros queremos crecer en eso. ¿Qué pasa? Que de la fase ofensiva a la fase defensiva hay los momentos de transición. Que es lo que decía tu compañero, ¿no? Momento de pérdida, de desajuste... El equipo tiene que crecer desde ahí. Porque si tú quieres crecer en la fase defensiva y cerrar el grifo, lo que no puedes es que el paquete ofensivo pase a ser cuatro minutos, cinco minutos, y que estés cuarenta y pico defendiendo. Entonces, hay que llegar a ese equilibrio. Evidentemente, nosotros sabemos que tenemos que cerrar el grifo. Ahora hay que ver dónde hay que cerrar el grifo, cómo se dan esas situaciones de gol en contra y, a partir de ahí, crecer. Pero sí es cierto que esos 15 minutos de fase defensiva, 16, 17 como máximo, el equipo tiene que ajustarse. Entonces, sí que hemos trabajado en paquetes de, por ejemplo, esta semana, bloques de cuatro minutos. Equipo atacando, equipo defensor. Cuatro minutos para defender. Se hayan avanzado, se hayan plegado, se hayan replegado. En la situación que queramos, sea con la estructura que tú quieras, con dos centrales, con tres centrales, con línea de seis, lo que sea, y, a partir de ahí, crecer en esa línea. Ahora hay que unirlo con, vale, ya defiendo, ya mantengo la portería a cero, pero lo tengo que meter por también. Esto es lo difícil del fútbol, llegar a ese equilibrio. No sé si te contesté o no, si te vale. Bueno, esas líneas que les trabajo incluyen anteo de contra. Bueno, podría. 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 Igual que muchos otros, también está Luismi, que lleva un par de semanas sin jugar y que es un central sub-23 que está rindiendo a muy buen nivel. Lo que pasa es que, al final, también tienes que ver al rival, tienes que ver el contexto y, a partir de ahí, pues, escoger. Lo que está claro es que tenemos que llegar a ese punto intermedio. Pero sí, claro que es una opción. Es una opción porque ya lo hemos hecho. Ya lo visteis el otro día en el partido. Y no es solo que metas a teo y ya se va a solucionar la papeleta, sino que, cuando metes a un jugador en una posición, también lo tienes que dotar con gente a su alrededor que también le haga crecer, que es un poco también lo que estamos buscando en la fase ofensiva. También estamos buscando gente en la fase ofensiva que, cuando nos toque atacar, pues, que también nos dé esa fluidez, que también nos dé esa capacidad de llegar, que nos dé esa capacidad de desborde por fuera, que nos dé, bueno, pues, ese equilibrio. Entonces, es poner varios jugadores dentro del once que nos ayuden a defender, pero que también ayuden en la fase ofensiva. Si esto fuera baloncesto, fuera balonmano, fuera futbolsal, ahora atacamos, ahora meto esto, si ahora me toca defender y meto esto, sería todo más fácil. Como al final escoges un once y esos once tienen que atacar y defender, es un poquito más complicado. Es la situación en la que estamos ahora mismo. Como entrenador de Zamora, ¿las derrotas es culpa del equipo o es culpa de qué? Perdón, es culpa de la preparación del Zamora o de que el nivel de los demás equipos es superior al Zamora? Bueno, desde luego, no estamos nada contentos con el nivel que estamos dando nosotros. Yo por lo menos, yo por lo menos, no estoy contento con el nivel que estamos dando. Yo creo que, bueno, y así lo estamos planteando a los chicos y así lo hablamos. Tenemos que seguir muchísimo más. Yo el primero y así lo estamos haciendo. Tenemos que buscar soluciones a nivel colectivo, porque al final el entrenador toma decisiones a nivel colectivo. Yo lo dije el otro día también al terminar el partido, que un jugador cometa un error a nivel individual. Evidentemente, el que lo comete es él, pero el máximo responsable soy yo, porque soy el que lo pone a jugar. También es cierto que hay una semana de trabajo. Nosotros entre semana no vemos que nuestros jugadores se la venga uno del equipo rival ni entrenamos eso. Yo te la paso, tipo, aquí tú me metas un gol. Si entrenamos eso y después el fin de semana lo hacemos, pues bueno, hacemos lo que entrenamos, pero no es el caso. Lo que pasa es que hay una serie de circunstancias y de variables que son incontrolables, que es lo que después pasa el domingo y es lo bonito y lo jodido del fútbol. Yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora, es evidente. Tenemos una muestra clara que es lo que ha sido la pretemporada y lo que ha sido, por ejemplo, la final de la Copa Federación aquí, contra un equipo de primera red como era la cultura leonesa, que el equipo ha dado una versión y una imagen, pero no nos podemos escudar en eso. El fútbol va cambiando cada siete días, los equipos son organismos vivos, y con esto quiero decir que cada semana las circunstancias que van pasando hacen que tu estado de ánimo sea mejor o peor. Si nosotros a estas alturas tuviésemos 18 puntos seguro que le pasaríamos por encima a cualquiera. La situación es que tenemos seis, no nos están saliendo las cosas y eso hace que el organismo vivo del vestuario, de la forma de entrenar, de la forma de salir a competir, es otra. Te genera dudas, te genera siempre esa duda de, bueno, a ver cómo entro en el partido, a ver si voy a estar acertado, si no voy a estar acertado, si eso en cuanto a los jugadores, en cuanto al entrenador, y saber si este jugador que vamos a poner este fin de semana da el nivel que nosotros creemos que va a dar, no, cómo estamos, si no estamos, lo que generan a nivel individual y colectivo, es lo difícil de ser entrenador y es lo difícil del fútbol. Que hay muchas variables a controlar y muy pocas son controlables. Muchas gracias.